¡Suscríbete! 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 Corazón y detener el tiempo Yo no sabía que ya iba a ir a ver si Aquí anoche yo me enloquece ¿Cómo se llama? Bonita Mi casa Tu sabes que palabra usar Para hacerme suspirar Patente Ya va llegando el momento ¿Será, será que la que una fue? Porque fue para hacerse hoy Me siento Si veo, si es perfecto Ay, lo que será, será Y la gana fue Porque fue para que se haya Me buscas, te compro Mira, si veo, si es perfecto Amor, ahora que empiezas a verme De esa forma animal Ya no sé lo que piensas hacerme Si está bien o si está mal Mi voluntad se echó a perder No hay ciego, peor que el que no quiere ver Si lo que hago con las manos lo deshago Con los pies Lo que hay es lo que ves Baila en la calle De noche Baila en la calle De noche Baila en la calle Yo no sabía que ya iba a ir a ver si Aquí anoche yo me enloquece ¿Cómo se llama? Sí Bonita Mi casa Shakira 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 Tú sabes que palabra usar Para hacerme suspirar Contente Atento Ya va llegando el momento Señorita Fiel de Cómoda Mueve tu cintura como toda Colombia Mira en Barranquilla se baila así En Barranquilla se baila así ¡Suscríbete! 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 Si es perfecto Ay, lo que será, será Y lo que no fue, fue que fue para que sea yo Me busco, te compro Si, baby, así es perfecto No fallo No fallo